Desde la Dirección General de Seguridad, a través del Centro de Coordinación Operativa, se han planificado unos anillos de controles preventivos, ustedes lo habrán notado ya desde la jornada de ayer, en distintos lugares de la ciudad, ¿no? Más que nada lo que es Finca Castellano, Lecer, La Pedrera, en el acceso norte, lo que es Nudo Bolivia y Arenales, Rotonda de Limache, Dicépolo, Artigas y Quevedo, bueno, en distintos sectores de la ciudad, y estos anillos de seguridad obedecen más que nada que están destinados a disminuir todo lo que involucra a la siniestralidad vial, porque se van a estar intensificando los controles viales, como también a prevenir hechos de ilícitos, ¿no? En lo que involucra a todos los controles viales, bueno, desde la Dirección General de Seguridad Vial, se van a estar fiscalizando aquellos vehículos y aquellas personas que se trasladen, controlando toda la documentación, ¿no? Recordamos, el DNI, el carnet de conducir, la cédula verde, el pago del seguro que deben tener, como también los elementos de seguridad, más que nada estamos hablando de la baliza, el matafuego, se le va a estar brindando recomendaciones a todos los conductores para que circulen con las luces bajas encendidas, recordarles que en nuestra provincia rige la ley de tolerancia cero, así que, bueno, en caso de detectarse algún conductor con algún tipo de gradación, seguramente van a ser infraccionados. Y les hacía mención a que esta planificación también tiende a una prevención de ilícitos porque este operativo va, que arrancó el lunes, se extiende hasta el 30 de julio, más que nada por el tema del receso escolar, las vacaciones de invierno, que hacen que muchas familias, muchos salteños se desplacen hacia otras localidades, dejando sus hogares sin morador, ¿no? Y es por eso que en estos puntos estratégicos a nosotros nos sirve también para, en el caso de detectarse alguna alerta al sistema de emergencias por algún tipo de ilícito, robo, alguna morada o algo similar, en estos controles se van a estar intensificando también todo lo que involucra la revisión del habitáculo o, en algunos casos, de los baúles. Que no se extrañen los automovilistas de que la policía pueda llegar a solicitarle ese tipo de control, ¿no? Más allá de la documentación, para poder establecer que no se esté trasladando ningún elemento de los que puedan llegar a ser advertidos en alguna alerta. Sumado a esto también los controles a los motociclistas, porque existe la modalidad, ustedes sabrán, motochorros que suelen desplazarse en vehículos justamente utilizados para esto, las motocicletas se van a estar controlando, que lleven la documentación necesaria. En muchos casos se han detectado que circulan en vehículos, que registran alguna denuncia, ya sea por robo o hurto, y bueno, en el caso de así sea, de que se registre eso, se da ya intervención al juzgado que lo ha requerido, ¿no? Pero bueno, estos controles, recordarles que arrancan desde ya el lunes pasado arrancaron y se van a extender hasta el 30 de julio.